En el ejercicio del control fiscal, la Contraloría General de la República cuenta con un valioso aliado, el control participativo, que le permite al ciudadano del común ejercer una vigilancia activa para que los recursos públicos se ejecuten como debe ser y que sea la ciudadanía la que se beneficie con las obras que desarrollan los entes territoriales. El objetivo del reconocimiento Alfonso Palacio Rudas es exaltar el trabajo de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil que hacen un aporte al control fiscal. Este significativo aporte que brindan los colombianos a través de las veedurías ciudadanas u otras organizaciones llevó a la Contraloría a constituir el premio Alfonso Palacio Rudas a la participación ciudadana. En el 2017 se entregó el primer reconocimiento a la veeduría de los Juegos Nacionales en Ibaguí. El año pasado, por ejemplo, el premio Palacio Rudas se lo ganó un veedor, se lo ganó un veedor que denunció el mal manejo de los recursos públicos en los Juegos Nacionales en Ibaguí. Para esta segunda versión, la Contraloría abre una convocatoria correspondiente a la vigencia 2018. Pueden participar los ciudadanos individualmente considerados y también organizados en veedurías o en otro tipo de organizaciones civiles, juntas de acciones comunales, es decir, cualquier forma de organización de la sociedad civil. El reconocimiento a las personas u organizaciones de la sociedad civil será anunciado y entregado en el evento anual de rendición de cuentas del Contralor General de la República prevista para el 14 de agosto de 2018. Uno de los criterios para hacer el reconocimiento y de seleccionar el ganador sería la incidencia de ese aporte ciudadano en el control fiscal. Las propuestas de candidatura con los soportes requeridos deben entregarse personalmente, enviarse por correo electrónico o diligenciarse en la web institucional antes del 20 de junio del 2018. El envío por correo certificado deberá realizarse a más tardar el 12 de junio. Para mayor información, contactar a la doctora Edna Rocío Bedoya Pérez en el conmutador 518-7000 ext. 50-067 o en la línea gratuita 018-091-0060.